Hace mucho que no estoy a tía y vivo en la oscuridad Destino que se ha costasiado, la risa cortada, por falta de pago Si bien lo pago, pago por ver Voy al final de cuentas, remandero siempre para abajo Me golpe, me encuentro en la silla, entretengo rayando la actividad Me acaba la fecha, sin necesidad Guarda, cuchillo, no tenés ni un pancón, no te quedas finito El infinito te espera, en culpina y pedanera No te salve con la piedra, a ver si rompes la vaina y te clavas el pie Dos de la vez en mi pie Una mano clava la otra, y las dos clavan los pies Y el de abajo se cubre de la cilindra Como el perfume de la linda, y las dos, algo para alfilar Una mano clava la otra Dice que la desclavada, te va a convenir Esas clavos sin cabezas, también el paulo trae la bici Restame agua a la piedra, y pedalea, pedalea sin hielo Guarda, cuchillo, no tenés ni un pancón, no te quedas finito El infinito te espera, en culpina y pedanera No te salve con la piedra, a ver si rompes la vaina y te clavas el pie Ojo, 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 te la veo, el mismo pie ¡Gracias!